Yo soy el Cocho de LaMásFregonaRadio.com Y estamos invitándolos aquí a que nos vengan a acompañar en este caripeo baile aquí en Monroe, Washington Estamos aquí con Fer Torres, ¿cómo estás Fer Torres? Así es, así es, echándole ganas Aquí, feliz de estar aquí en el evento con el Cocho y LaMásFregona.com Ahorita vamos a subir al escenario a cantar un pedacito de unas canciones románticas aquí para enamorar a las chulas Eso es todo, yo quiero Fer Torres antes que nada felicitarte Porque sé que el mes de mayo calificaste en el quinto lugar de las 5 rolas más fregonas en LaMásFregonaRadio.com Y próximamente vamos a escuchar un tema nuevo en banda Algo nuevo, un género nuevo para ti Porque hemos escuchado balada, pero cuéntanos acerca de esto Bueno, pues ahí tenemos dos temas Uno se llama Señora, que la van a escuchar en LaMásFregona Y otro se llama Déjame Ser Más Norteño Banda O sea, ahí van a estar ahí para que nos apoyen y nos den la buena vibra ahí con LaMásFregona, con el Cocho De las 9 de la noche en adelante Eso es todo Fer Torres Y ya para terminar, ¿cómo te sientes acerca de tu próxima presentación aquí en este escenario grande Con el Commander y Los Inquietos del Norte? ¿Cómo te sientes? Por allá te estuvimos acompañando en el evento pasado por allá en Everett Y ahorita en otro escenario grande, cuéntanos acerca de esos sentimientos No, pues más que nada, feliz de la vida, ¿no? El apoyo de ustedes, de todos ustedes, que nos apoyen Estamos aquí a 100 y somos de ustedes Y estamos para cantar y enamorar a las chulas, ¿no? Y pues aquí vamos a estar ahorita cantando para que nos apoyen y se vengan, dejan venir para acá Y que suene macizo el Cocho con LaMásFregona Así es, nos despedimos con el viejón Fer Torres Y hasta la próxima